Pero unirse a los hombres que fueron sus enemigos, realmente, todo el daño que le hicieron, nomás su champa y yo lo encargaron. Pero, pero, pero Miss, ¿qué es esto? Caballo, ¿qué es esto? Yo estoy esperando para poder subir la quijada y poder hablar, porque, ¿qué? El Miss, mira la cara de ellos, ellos mismos lo presentaron como, bueno, sí, no, este, claro, es nuestro compañero de equipo, pero... Yo creo que el Miss se comió una yaca podría, que hizo Doña Chencha y pidió un beriberi que no está pensando bien. Porque no puede ser, estamos en épocas de fiestas, Miss, pero hay que pensar lo que uno come. Y esto que te vas a comer no es algo que tú debas comerte, una paliza, una paliza, Miss. Estamos al lado de Gunter y sus compañeros. Bueno, sea como sea, claro, está el Miss no ha estado del lado de Gunter. Jamás, sino del lado contrario, del lado opuesto, siempre haciéndolo en frente. Y bueno, este es el momento entonces. Pero si todo el daño que le hizo Tomás Oshampa y Johnny Gargano no se puede barrer por debajo de la alfombra. Bueno, a veces te tengo que repetir esto, eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigón, que ese enemigo de mi actual enemigo haya sido enemigo. Ah, tiene sentido lo que dije. Ahora sí que no entendí. Bueno, bueno. Vamos a ver cómo comienza esto. De verdad no sé quién le va a meter dientes al campeón. Vente, vente. Y el Miss ya se está gozando esto diciendo, ah, tú lo quieres. Ahora, yo no entiendo. ¡Oh, lo enojó, Dios mío, por estar tan lelo! Pero hay tanto respeto a la lona y lona sagrada. Y por favor, la culpa no es del campeón. La culpa es de Johnny Lucha, que se entretiene. Además, no entiendo por qué la gente en Cleveland ama tanto al Miss. Si él dice que no nació aquí, que él nació en Los Ángeles, porque vive allí. Vamos a ubicarnos. Bueno, él habla muy bien de Cleveland. Por favor. Dice, sí, la tierra que me vio nace él y que lo mejor, lo peor que le pasó es que me fui. No, lo peor que me pasó a mí fue que me fui. Sí, es lo mejor que le pasó a él. Ah, bueno. Es lo peor que le pasó a Cleveland, según él. Bueno, amigos, esto no se trata de dónde nació nadie. Se trata de lo que pueda pasar. Y me parece que puede ser peligroso para DIY y compañía. Sin embargo, Johnny Lucha metiendo la zurda como podía y Vinci pintando nuevamente como pintó la Capilla Sixtina. Bueno, no, ese fue Davi. Pero son familias de seguro. ¡Oh! ¡Hey, hey, 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 hey! Pero bueno, Amphibio, ponte las pilas. Estaba haciendo lo que me está a la gana. Mira, Miss, luciéndose no ha hecho nada. ¡Masivas, masivas, Miss! Bueno, eso dice... ¡Hey, hey! Y viste, Champa no se las guarda tampoco. ¿Qué te pasa, Chío? ¡Oh, muy bien, muy bien! ¡Wow! Kaiser, te imaginas, tienen que representar bien a Imperium, que campeón está aquí. ¡Cuidado que... ¡Qué patadón! ¡Ajá! Ahora sí, se le poncieron los huevos a Pezepa. Ahora sí. Hay que representar, hay que representar. ¡Wow, wow, wow! Pasó aquí, ¿cómo...? Y ahora la gran rapidez que tiene igual no fue suficiente porque aún más será. Rápido se apartó del camino. ¡Chapa! Y justamente entra... ¡Eh! Johnny, Johnny lucha. ¡Oh! Impacto para uno, impacto para el otro. Y al esquinero con esa zurda. ¡Oh! Y un lazo. ¡Uy, no sé, con lazo! ¡Es vivo a los dos! Es grande este hombre, es grande, catapulta. ¡Vamos, Kaiser! ¡No! ¡Kaiser también recibe patada por encima de la superior! ¡Ah! 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 ¡Qué resortera! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Wow! ¡Cuánto tiempo! Cerca de terminar la acción con un Johnny Gargano luciéndose. Pero, bueno, si hay que salvar, hay que salvar. Y por el mil chicos, más ideas y camino afuera. El thin shot fue precioso de Johnny Lucha. ¡Ah! ¡Oh! ¡Directamente al rostro! ¡Kaiser, es tu número! ¡Es tu número! ¡Es tu número! ¡Sácate el bingo! ¡Nah! ¡Nah! ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Pero qué capacidad tiene este muchacho! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cómo que se le aflojaron los dientes! ¡El Miss! ¡Quién! ¡Quién quiere entrar! Espérate que Quintura está de fiesta. Que no necesariamente el Miss y Gargano juntos no estén. ¡Es como el toro! ¡Sí! ¡Es como el toro de las caricaturas que ellos tienen! ¡Mucha humo por la nariz! ¡Ese es el Miss! ¡Ese es el Miss! ¡La zurda de oro castigando al campeón a quien no pudo quitarle el título! ¡Mira todas las que le... ¡Ah! ¡No tiene esquineado completamente y va a buscarle impulso el Miss! ¡Era deficiencia de arbitraje! ¡Lazo con Columpio! ¡Masivas las tengo! ¡Masivas las posibilidades, dice él! ¡Con encima del superior! ¡Con tremenda patada el campeón! ¡Con el reinado más largo en la historia! ¡Intercontinental! ¡Se lanza con plancha cruzada! ¡El Miss! ¡Mira! ¡En vez de engancharlo y cubrirlo! ¡Le quiere seguir maltratando! ¡Humillando! ¡No puede ser! ¡Y ahí está completamente erguido! ¡En completo control! ¡Y de verdad estoy de acuerdo contigo! ¡No puede ser! ¡Igual mira! ¡Lo tiene dominado completamente a Gunther! ¡Él buscaba igualar el marcador con el mayor número de campeonatos intercontinentales en la historia! ¡Pero Gunther le apagó las luces como se las puede apagar otra vez! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, tremendo! ¡Qué calarejo completo, papá! ¡Estos son murallas! ¡Estos son murallas! ¡Gunther es demasiado imponente! ¡Pero ey! ¡Ya pasaba de la nada! ¡Y el relevo de dónde vino fue que... ¡Ah! ¿Y qué va a decir del relevo? ¡Ahora mira para allá! ¡Ya se conclipeaba! ¡Esto se lo llevó quien lo trajo! ¡Esto se lo llevó quien lo trajo! ¡Salten le dicen! ¡Salten! ¡Está solo el Miss! ¡Está solo el Miss! ¡No! ¡Está también con Johnny! ¡Y! ¡No! ¡Dios mío! ¡Para de impactos! ¡Cabezas primero contra la lona! ¡Y el Miss está tratando de que esto se confierta en lo que es! ¡Que tiene que ser! ¡Pero oh! ¡El primero! ¡El segundo! ¡No! ¡El Miss! ¡Oh! ¡Un látigo a la pierna! ¡No puede ser! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Para la rendición! ¡La figura alarmado! ¡La figura 4 alarmado para la rendición del campeón! ¡Y te contiene que estar congrediendo más la vida en la historia de esta industria! ¡El Miss! ¡El Miss lo vas a rendir! ¡Y ahí está exigiendo! ¡Ríndete! 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 ¡Ahí están! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Coge! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dobre rendición! ¡Gargan no escape! ¡Dobre rendición! ¡Se va a proteger! ¡Se va a proteger! ¡Vamos! ¡Vamos Gio! ¡Vamos Gio! ¡Y! ¡Por la superior! ¡Tremendo podazo aviónico! ¡Donde convenía! ¡Toma tu patada al cachete! ¡El Miss es la víctima en este momento! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo Gio! ¡Lo siento Miss! ¡El Miss lo revierte! ¡El Miss lo revierte! ¡Busca a Argoncópolarios! ¡Lo conecta! ¡Santa Mayulla bendita! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y el que entró a defender al campeón! ¡Mira cómo salió trasquilado! ¡El Miss! ¡Y! ¡Y! ¡Con la victoria! ¡Sobre! ¡Y el Miss sellando la victoria! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he visto todo en la vida! ¡El Miss entre ellos es algo que nunca imaginé! ¡De hecho! ¡El Miss fue el que ganó! ¡Pero no fue! ¡Fue sobre el campeón! ¡Así que! ¡Temple que recordar!